Hola, bienvenidos a Pinta. Soy Alejandro Tobón, artista visual colombiano, vivo y trabajo en la ciudad de Medellín. Para esta versión de Pinta estaré acompañado de la Galería José Amar de la ciudad de Medellín. Trabajo sobre temas que tienen que ver con el territorio colombiano y latinoamericano, cómo construimos la idea de un lugar propio y cómo es ese hábitat en este territorio un poco complejo. Para este Open File voy a presentar una serie de piezas en pequeño y mediano formato. Un grupo de piezas serían algunos bocetos, esquemas y maquetas que hacen parte de los proyectos realizados en años anteriores. Y otro grupo de piezas serían piezas concretas que hicieron parte de instalaciones como naturalezas distintas. Otro, el cronista, que es una obra monumental. Y construcciones frágiles, que es una instalación a partir de unas esferas construidas con maderas de casas patrimoniales colombianas. Todas estas ideas o investigaciones las construyo y formalizo con materiales residuales como la madera, los polímeros y algunos metales. Todos son materiales residuales de la industria y de nuestra vida cotidiana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!